KITLI ha recibido una puntuación final de 9,2 sobre 10 para este artículo. Es el más exclusivo de esta selección. Los puntos fuertes son, estanco, relación calidad precio, durabilidad, tenuidad, longevidad. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Navaris ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación global de 9 sobre 10. Resulta ser el más rebajado de esta selección. Sus peculiaridades son, estanco, tenuidad, fácil de limpiar, comodidad. Si está interesado en este producto y quiere saber más sobre él o simplemente quiere saber su precio, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Amazon Basics ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 9,2 sobre un total de 10 puntos. Fue el más votado en esta categoría con 29.704 valoraciones. Sus principales funcionalidades son, fácil de limpiar, estanco, comodidad, relación calidad precio, antimanchas, tenuidad. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Este producto de Grizzly ha obtenido una puntuación de 8,8 sobre un total de 10 puntos. Actualmente es el más deseado. Sus cualidades son, estanco, relación calidad precio, longevidad, durabilidad. Encontrarás el enlace a este producto con toda la información y el precio actualizado al final de la descripción del vídeo. La nota global otorgada a este artículo de HomeFlick es de 8 sobre 10. Esta es nuestra mejor opción. Es muy valorado por estas características. Fácil de limpiar, comodidad, tenuidad, estanco, relación calidad precio, longevidad. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado.